Estuvimos reunidos esta semana en el Ministerio, hoy estamos aquí con el lanzamiento del previaje, mañana en el Día de la Industria, una actividad intensa que forma parte de una agenda en común entre nación, provincia y también de cara a un proceso electoral donde compartimos con nuestra boleta, de manera concurrente a las elecciones, nuestra posición electoral y queremos que Sergio sea el presidente de los argentinos, que Beto sea el gobernador de Entre Ríos para poder tener la fortaleza que hemos logrado en este tiempo y consolidar gestiones que puedan dar desarrollo y no programas de ajustes en la provincia y en la Argentina. Yo creo que somos un gran país y que además de ser un gran país tenemos una enorme belleza natural, tenemos una industria como la industria turística que genera mucho empleo, que nos permite que la gente conozca, recorra y disfrute esa belleza que tiene la Argentina, esta belleza que vemos acá atrás. Y de alguna manera también eso requiere muchas veces de la inversión del Estado. Yo escuché a los otros candidatos plantear que este programa era un gasto y que era un mal gasto. Escuché plantear que la inversión que hacemos para tener una aerolínea que conecte a la Argentina es un gasto y que hay que venderla o regalársela a los trabajadores, pero sacársela de encima. Nosotros sentimos que el octavo país en tamaño del mundo, somos el octavo país en tamaño del mundo, necesita tener un programa que permita que los argentinos conozcan su país, que promocione el turismo porque genera casi 650.000 empleos. Imagínense que son 40 veces lo que entra en las tribunas de la cancha de patronato. Eso es el turismo en la Argentina y de alguna manera sentimos que invertir en mantener la actividad turística, en hacer conocer la Argentina, en promover la actividad, pero además tener un régimen de descuentos impositivos en un sector que nos genera tanto empleo es muy importante porque creemos en una sola clase de hombres que son los que trabajan. Argentina está terminando de recorrer una crisis que empieza en el endeudamiento brutal y criminal del 2018 con el fondo y que nos llevó permanentemente a tener renegociaciones. La última hace 3 semanas, en una pelea en la que obligaron a la Argentina a devaluar su moneda, pedían mucho más, pedían el 100% de devaluación, finalmente devaluamos el 20% y avanzamos con los desembolsos. En los dos meses nos corrieron el arco con la firma del acuerdo y Argentina tuvo que pagar 6.000 millones de dólares. Encima, y los entrerrianos lo saben, el año de la peor sequía de la historia argentina. El año en el que la Argentina perdió el 21% de lo que le vende al mundo de sus exportaciones. Así que sabiendo que estamos recorriendo una crisis, sabiendo que la crisis termina, sabiendo que en el 2024 Argentina va a vender 40.000 millones de dólares más de lo que va a comprar y eso nos va a permitir tener libertad, inclusive también para rediscutir con el fondo cómo le pagamos, cuáles son las condiciones que ponen, pero sosteniendo la inversión pública. Esto, previaje, no es solamente que 7 millones de argentinos viajen por el país, no es solamente ayudar a sostener 650.000 empleos, no es solamente aumentar el nivel de inversión de nuestro sector turístico y gastronómico. También es, de alguna manera, seguir adelante con la inversión pública para promover nuestra economía y ese es el país en el que creemos. Este anuncio creo que dio el corolario a todo el día de trabajo, a donde estuvimos todos los ministros de la República Argentina, ministros, secretarios, ministras, más, la verdad que muy contentos porque tiene que ver con una política de Estado, con una política de Estado que fue generada por este gobierno para impulsar el desarrollo turístico después de la pandemia. Cada edición del previaje ha sido muy beneficiosa para todos los argentinos relacionados a la actividad turística, pero para que muchísimos argentinos puedan también conocer su país, poder viajar, poder desarrollarse, poder conocer otros lugares. Así que nosotros muy contentos de ser sede, no solamente del CFT, del Consejo Federal, sino también de que hayan elegido a la provincia de Entre Ríos para hacer este anuncio que ya a partir de mañana la gente se tiene que sentar a comprar, aquellos que quieran viajar y que quieran recorrer y obviamente aquellos que quieran visitar a la provincia de Entre Ríos a través del previaje.